El presidente francés Emmanuel Macron dijo el lunes que pospondría un día las sanciones comerciales planificadas contra Gran Bretaña para que los negociadores de ambas partes pudieran trabajar en nuevas propuestas para calmar su disputa sobre los derechos de pesca posteriores al Brexit. Francia había dicho anteriormente que a partir de las 11 de la noche del lunes restringiría el comercio a través del canal, amenazando con convertir las disputas por el pescado en una disputa comercial más amplia entre dos de las economías más grandes de Europa. Pero Macron, quien el lunes se reunió con el primer ministro británico Boris Johnson al margen de la Conferencia Climática de las Naciones Unidas en Glasgow, dijo a los periodistas que el plan francés estaba en suspenso a la espera del resultado de la reanudación de las conversaciones. El Reino Unido le dio a Francia 48 horas para retroceder ante la amenaza de sanciones o enfrentar acciones legales bajo el acuerdo comercial del Brexit. Las medidas proferidas por Francia incluyen un aumento de los controles fronterizos y sanitarios de los productos de Gran Bretaña y la prohibición de los barcos británicos en algunos puertos franceses, medidas que tienen el potencial de entorpecer el comercio a través del canal. Francia y el Reino Unido han peleado durante décadas por el acceso a los ricos caladeros alrededor de la costa del Canal de la Mancha. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió a la comunidad internacional en la COP26 que se graben las emisiones del CO2 porque la naturaleza, según ella, no puede pagar más ese precio. Poned un precio al carbono. La naturaleza no puede pagar más ese valor, declaró von der Leyen en la cumbre de líderes de la Conferencia de la ONU sobre el cambio climático que se celebra en la ciudad británica de Glasgow. La Unión Europea cuenta desde 2005 con un mercado de comercio de emisiones de CO2, el llamado ETS, donde se graban las emisiones de dióxido de carbono de 11.000 plantas de consumo intensivo de energía. La Comisión Europea ha propuesto ampliar esa plataforma a otros sectores como la climatización de los edificios y el transporte por carretera y baraja implementar un mecanismo de ajuste de carbono en la frontera que grave ciertos productos que entren en el mercado europeo. Una caravana de miles de migrantes y solicitantes de asilo de América Central y el Caribe reanudó su viaje por el sur de México este lunes, a pesar de las preocupaciones de que la mitad de ellos pudieran estar heridos o enfermos, incluidos algunos por dengue. Durante la semana pasada, los aproximadamente 3.000 migrantes, en su mayoría mujeres y niños, han caminado más de 100 kilómetros desde la ciudad de Tapachula, en la frontera con Guatemala, luchando contra el calor sofocante y las lluvias vespertinas. Kabir Sánchez, un médico voluntario que ayuda a cuidar a los miembros heridos de la cabana, dijo que él y sus colegas trataron a decenas de personas el sábado con lesiones en los pies, problemas respiratorios, infecciones y mujeres embarazadas en riesgo de aborto espontáneo. Los médicos anunciaron además que otros miembros de la caravana tenían posibles casos de coronavirus, pero que el gobierno no había proporcionado pruebas de COVID-19. Un juez estadounidense en Florida desestimó el lunes los cargos de lavado de dinero contra Alex Saab, un aliado del presidente venezolano Nicolás Maduro, pero sigue acusado de un cargo de conspiración para lavar dinero, según muestra un expediente judicial. La orden fue emitida por el juez federal del distrito, Robert Escola. El cargo de conspiración que permanece conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión. Saab fue extraditado el mes pasado a Estados Unidos desde Cabo Verde, donde fue detenido en el verano de 2020 con una orden judicial estadounidense. Los fiscales dicen que Saab, un empresario nacido en Colombia y principal negociador del gobierno socialista de Maduro, extrajo alrededor de 350 millones de dólares de Venezuela a través de Estados Unidos, como parte de un esquema de soborno vinculado al tipo de cambio controlado por el estado de Venezuela. El caso ha tensado las ya deterioradas relaciones entre Washington y Caracas. Este fue el resumen internacional de noticias para Express News.